Natura 91.5, 809-242-4000. E empérate de todas las noticias de forma diferente y refrescante, con la opinión experta de profesionales en la materia. De 7 a 9 de la mañana, el Caster Show. Cultura, medio ambiente, política, salud mental e investigación. Por Natura 91.5. Y en las redes sociales, el Caster Estudio. Tiene las facilidades. ¿Para qué usted se va a poner? Va a estar inventando. Yo trabajé una vez con los New York Yankees. Cerca, bien cerca de los peloteros. Derrick Jeter, que era el capitán. Una de las figuras más famosas de los Yankees. Más famosa. Él hacía, cuando viajaban, porque no vamos a disfrazar la cosa, los peloteros tienen su jugada. Cada vez que ellos viajan. Tienen su entourage. Sí, conocen mujeres y cosas. Pero el que la gente de Derrick Jeter tenía un filtro. Y ese filtro tenía otro filtro para llevarle a una muchacha. ¿Cómo tiene que ser? Porque tú tienes que proteger tu inversión. Claro, claro. ¿Por qué? Porque tú caes en gancho. A veces son de que amistades, que son fans, que son estos. Caes en gancho. Entonces, tú sabes, la carne es débil. Bueno, sí, pero, conchale, hay momentos y hay momentos. El espíritu es fuerte, pero la carne es débil. ¿Y qué pasaría? ¿Él quedó libre? Es una tentación. ¿Quedó libre? ¿Le pusieron medida de coerción? ¿O que Juan del Franco? A juicio de fondo, mi amor. El padre retiró la querella por iluminación divina, pero aún tiene que enfrentarse a sus cargos, que aún le caen. ¿Y en qué podría quedar ese caso si él quedaría culpable? ¿Lo sacaran de la pelota? O sea, no podría haberlo. No, ya está fuera. Ya está fuera. ¿A él le cancelaron el contrato? ¿Con los rumores le cancelaron el contrato? No, no, eso no es rumore. Eso está demostrado. Él perdió el contrato allá. Aquí pueden decir lo que sea, pero allá lo perdió por completo. Y no solamente perdió el contrato, perdió todos los anuncios y todas las cosas que le podía sacar más beneficio. Wow. Porque no solamente estamos hablando de que pierde la oportunidad de jugar béisbol, sino todo el merchandising que se iba a mover de él. Porque el caster mencionaba el ejemplo de Derek Gitter, pero Derek Gitter llegó a ser en su momento la cara de los Yankees. El capitán. El capitán. Él era el que aparecía en todos los anuncios, en todas las informaciones. Él era el representante de él, de ellos. Entonces, por eso es que hay que proteger, como bien decía, protegían la inversión. Porque si él cae en un escándalo, los Yankees van abajo con su imagen. Y por eso es que... Y eso lo hacen el mismo equipo. Porque ellos saben que cuando esos peloteros andan para otro estado, otra cosa, hacen su cosa y no andan, tú sabes. Pero hay que proteger la inversión. Se pudiera decir que su carrera ya... Ya no va para parte. No, ya no va para parte. Él puede jugar aquí, softball, aquí, de esos que juegan, que beben y comen frito con todos. No, caster, así no. Así no, caster. Póchale, entonces se veía duro y curuero, caster. No, pero mira, aquí tú vas a los juegos de aquí. Claro, claro. Tú vas a eso play y lo que tú ves, Romo. Oye, mira, yo vi a uno, yo vi a uno. Tenía un vasofón. Oye, él iba a batir. Él estaba esperando que el otro terminara batir. No salió. Él tiene con un vasofón. Entonces la esposa está al lado sentada con un plato de tostón y con salame. Pero una montaña, sí. Es un gusto. Y ese tigre bajando vaina. Digo, pero ven acá. ¿Y cómo que va a batir? ¿Cómo que va a batir? Eso era negativo a esa liga. Porque yo me como una cosa así, yo no voy a poder ni tirar un swing. No, pero. ¡Uy, mamarica! Tiene resiliencia ese. Ahora, ahora agarró la bola y le dio duro, sí. Pero digo yo, plátano power. El plátano power, señores. Da algo de qué hablar. Pero me gusta ahí a eso, a eso, a eso juega pelota. No, no me ve más que el carajo. Es chulo, es chulo, es chulo. Oigan, eso es chulo. Y para el que no lo cree, mire, ya que hasta está llorando de la risa. Qué malo que no tenemos la cámara enfocada. Pero justamente lo chulo de esos juegos es que es como tranquilo, no se mueve nada, menos de que estén apostando guacales. Pero ahí mismo lo consumen, así que no es la gran cosa. Es realmente, es una buena demostración. Eso sí, que tú nada más huele. Brito. Aceite. A fritura y a romo. En esos juegos, y son juegos de pelota aquí. Muy respetados, porque ahí se ven muchos profesionales de toda alta gama y calidad en esos tipos de juegos. Y realmente es una práctica que a falta de tener un estadio propiamente dicho, siempre se ven y son entretenidas en ese sentido. Bueno, vámonos a otras noticias que los peloteros. Se escucha una voz en off que responde al nombre de Ángeles Gulerio. Que viene por ahí. No, la conciencia es Felicia. Un saludo a ella. Buenos días, Ángeles Gulerio. ¿Cómo está? Muy buenos días para este formidable equipo del Caster Show, el matutino de Natura 91.5, La Nata del Cibao, mediante el Caster Studio. Nominados, nominados a Gramura Awards 2024 en el renglón de Radio Digital, ¿verdad? Programa de Radio Digital. Voten por nosotros. Un saludo a la audiencia. Enterito. Bien, el tema, no, no, no se lo lleven, no se lo lleven el tema, que el tema es interesante y en realidad, sí, claro. ¿Tú visitas esos players también? Yo no, no he jugado softball nunca, ni pelota. No, pero a ver los juegos, porque es bueno verlos también. Yo voy a lo de Águila y Licea. Ah, no, eso son zonas de guerra, eso ya son otras cosas. Yo soy liceísta, faltan días. Ya, lo estamos cruzados, mira, dos aguiluchos, dos liceístas. Yo soy liceísta. Esta temporada invernal va a estar. Sí, sí, claro, claro. Hay que tirarse un día para allá, para el Estadio Cibao. En el conjunto del Caster Show. Yo lloro de pique. Sí. Ahí. No te puedes sentar al lado mío. Yo acabaste de cometer un error. Yo doy mucha cuenta. Mira, hubo una vez en el Estadio Quisqueya, en el Estadio Quisqueya, que se llama el día allá, ¿verdad? Sí, claro. Muchachos, que yo hasta los cabellos me jalé, del pique tan grande que yo cogí. Increíble. Y todo el mundo, no, pero no coja la cuela, no coja la cuela, ya también fui. Y después que me fui, parece que yo era la sala, después que me fui, ganamos. Después que salí del Playboy. No vaya, que quiero una corona este año. Ah, oye. Bueno, yo lo siento, pero el I6 se la va a llevar. Si tú quieres una corona, tendrás que ir al dentista. Al dentista. Oye, oye, qué puesta. Wow, wow, wow. Es como la que van a perder ustedes este año. Vamos por la 24 nosotros. Se van a quedar ahí mismo. Eso como el Estadio, esos son fantasmas. Bien, bien. El tema Juan del Franco. El tema Juan del Franco. Yo creo que el país, hay muchas personas que deben, este tema lo están tratando de manera hipócrita. Sí, sé decirlo así. Declaraciones fuertes. ¿En qué sentido usted se basa para decir que no hay un manejo? Esto que está pasando, este que está pasando, ese joven atleta de la República Dominicana, pasa todos los días. Pasa todos los días. En todos los lugares de este país. Pasa todos los días. Algún contexto. Lo que se refiere en este sentido es al hecho de que muchas madres están vendiendo a las hijas, tal cual pro-seneta. Y el hecho de... No, yo me refería a la actividad que es ilícita, claro está, de sostener una relación sentimental con una menor de edad, y viceversa, de una mayor de edad con una menor de edad, que también se da. Mucho. Más de lo que las personas creen se da. Pero los tribunales, en los tribunales usted ve esto todos los días. Todos los días. Y nadie se rasga las vestiduras. Es solamente por la figura del atleta. Y ahora todo el mundo, y dando unas declaraciones contundentes en la prensa y rasgándose las vestiduras por este proceso. Pero muy bien Máximo establecía de que esta calificación jurídica, por tratarse de una menor de edad, tiene ese encasillo, se configura dentro de lo que es los delitos y crímenes de acción pública, que no necesitan la instancia privada, como decía Máximo. Ahora bien, no todos los crímenes y delitos tienen esa clasificación. Se iba a decir, estamos aprendiendo con usted, yo y mucho. Están en eso. El asunto es que el padre retiró la querella, pero lo han satanizado por eso. Y eso es un derecho que a él le asiste. Eso es una herramienta que tiene a su disposición el abogado de la defensa y el abogado querellante. Son herramientas jurídicas que están a la disposición de las personas que están involucradas en los procesos, que son partes del proceso. Nadie puede quitarle esas prerrogativas que éticamente o moralmente pueda ser reprochable el mecanismo mediante el cual hayan llegado a ese advenimiento. Puede ser, porque tampoco nadie sabe el por qué presumimos, por qué el desintimiento, pero a ciencia cierta nadie lo sabe. Porque nosotros, en procesos que yo tengo, como querellantes, representantes de personas que son víctimas, hemos desistido a cambio de nada, incluso casos de homicidio, porque encontramos que la persona no tiene responsabilidad en ese proceso. Tal es el caso, y voy a dar una primicia, aquí, mediante el Caster Show, de un caso de La Vega, el caso del empresario Fausto Reyes, nosotros desistimos de uno de los imputados, o sea, la familia desistió de uno de los imputados, en virtud de que se entiende que no tiene nada que ver con esa muerte y está sujeto a ese proceso. Se desistió, y del que sí se tiene muchas evidencias y elementos de prueba, con ese se continúa la acción. ¿Entienden? Entonces, es una prerrogativa, no satanicemos eso, porque son elementos que tienen, las herramientas que tienen los abogados y las partes del proceso para utilizarla en cualquier proceso penal, pero vemos cómo las personas entienden que esto es una, que la consecuencia jurídica de esto es enorme, y no, no es enorme. No es enorme. ¿A qué se vería, entonces, viene siendo la pregunta de mi parte? Cinco años. ¿Cinco años es lo máximo que le pudiera pagar? Sí, sí, que no es, no, como dijimos y como ustedes lo están estableciendo, desde el Caster Show no animamos a nadie a violentar la ley. La responsabilidad social que nosotros tenemos mediante estos micrófonos nos permite decir y nos obliga a decir a que nadie, a recomendarle a las personas que nadie viole la ley, porque esto es un contrato social que todos hemos, suscrito, que así lo hemos establecido siempre aquí, la convivencia pacífica y el respeto de los derechos ciudadanos y civiles de las personas. Ahora bien, en este tema veo que muchas personas se están rasgando las vestiduras y que hay que quemar en la hoguera a ese joven, a ese joven atleta. Cuando viene a ver si cometió un error, porque tampoco se ha probado eso, eso del caso todavía no se ha llegado a la etapa de juicio, es ahora que va para la etapa de juicio y si ahorita se declara una absolución, una sentencia absolutoria, ¿dónde quedarán las palabras de todas las personas que han satanizado a ese joven? Cáster, Cáster y Salazar, lo peligroso, ¿dónde quedaría? Por eso es que, miren, nosotros las personas que estamos en los medios de comunicación debemos de ser cautelosos con los procesos judiciales, porque en el momento que usted asegura de que una persona cometió o realizó cualquier acto reñido con la ley, usted está señalando a una persona como culpable, donde en este país hay algo que se llama, que es un derecho, la presunción de inocencia, hasta tanto un tribunal no declare su culpabilidad mediante un mecanismo que se llama sentencia, que haya adquirido también la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. En ese sentido, entiendo que debe darse todavía el espacio para que ese caso donde está involucrado o siendo señalado y ya acusado, porque ya pasó esa etapa, el joven pelotero Wander Franco, entendemos que debemos de darle el espacio necesario al sistema judicial para que dé determinación a esto. Lo peligroso de esto es que ya la consecuencia ya la está viviendo de antemano. Perdió un contrato millonario. Son consecuencias alternas. Pero hay mucha prueba. ¿Usted la vio? Sí, la mujer, la mamá de la niña la vendía. Bueno, pero que... Pero es el... Antes de salirnos, antes de salirnos del punto. Ella tenía una red. La mamá tenía una red. Bueno, supuestamente, ¿verdad? Supuestamente. Póngale ese poco, sí. Ok, supuestamente y alegadamente. Sí. Tenía una red. Miren. Espérate. Pero también se le vio muchos depósitos, transferencias de él hacia ella. Pero eso, miren, alegadamente. Lo que pasa es que el que no está inmerso en el sistema de justicia, Caterina, amigos que no se escuchan, los que estamos aquí en el panel, los que no están inmersos en el sistema de justicia ven elementos y evidencias como una prueba hay una teoría en el desarrollo de la actividad probatoria que es la evolución de la prueba y es que un indicio o sea, algo, un objeto o cualquier cosa que se pretende utilizar como elemento de prueba primero inicia como indicio segundo en esa evolución se convierte en evidencia luego de ser procesado ese indicio luego de ser procesado en evidencia luego esa evidencia se presenta ante el foro que es el tribunal y entonces es ahí cuando se reproduce y se evoluciona en elementos de prueba para que esto que usted está diciendo Caster se convierte en elementos de prueba en el tribunal debe pasar esa evolución y hay que ver si ahora que dictaron apertura a juicio esas pruebas pasaron esa evolución de indicios a evidencias para luego en el juicio de fondo ser presentado como elemento de prueba y ahí cumplir su rol pero todavía falta mucho falta mucho en la actividad probatoria de ese caso entendemos que debemos dar el espacio al sistema de justicia entonces mi pregunta es la siguiente vamos a suponer que él sale airoso y que él sale no culpable ¿qué pasa con su carrera? ¿quién le va a rezar no, no, no Máximo esa señal no la haga no se le cae por eso es que decimos que hay que ser cauteloso porque lo que ustedes dicen que él ha perdido si él sale pero el contrato no lo tiene perfecto si él sale ganancioso de causa ¿ustedes sabe qué puede pasar? demandarlo a todo el mundo que le quitó algo oigan a todo el mundo que le quitó algo por no aguardar su presunción de inocencia porque incluyendo al Estado claro ¿a cuál? al Estado también sí él puede perseguir a quien los acusa lo que pasa es que aquí eso no se ejercita tanto cuando digo aguardar a su presunción de inocencia digo esperar a que esa presunción de inocencia sea destruida mediante los mecanismos legales que eso es lo que el profesor estoy diciendo hay que darle espacio al sistema de justicia con ese caso Van der Franco con ese y con todos los procesos por eso es que digo que debemos ser sinceros y ser hipocresía porque nosotros queremos satanizar a todo el que está en un sistema de justicia con todo el que está siendo señalado y no es así hay que esperar darle su tiempo a la justicia evolución del proceso para que sea un tribunal que diga si él es culpable mediante los elementos de prueba y ojo como dijimos desde el inicio no incitamos a nadie a que riña con la ley a todo lo contrario todo lo contrario hay que respetar y el respeto del derecho ajeno y en caso de que usted la esté infringiendo llámese un profesional como José Ángeles Ulerio que él lo defiende bien que tiene las herramientas no y el conocimiento sobre todo hacemos algo hacemos algo miren pero el caso Van der Franco es un caso que a mí me da mucha curiosidad porque entonces ahora se revela que él era parte un agente activo de la DNCD fue destituido desvinculado hasta eso tiene su consecuencia porque mire los sateletos en República Dominicana la mayoría están enganchados a ciertas sí claro los sentamentos militares le asignan ese nombramiento por así decirlo pero eso es honorífico incluso pero hasta Fernando Villalona salió en la Policía Nacional en una nómina hace años no puede ser y ha ascendido incluso un día la policía y hay artistas metidos ahí y hasta más rápido ascienden que los claro pero miren Gabriel Mercedes el ex sateleta olímpico de karate taekwondo no sé es coronel de la policía coronel de la policía pero ustedes saben quienes van a ser desvinculados uno si nos vamos a una pequeña pausa comercial no se muevan del dial y volvemos en unos minutos adelante estudios Natura 91.5 809-242-4000 entérate de todas las noticias de forma diferente y refrescante con la opinión experta de profesionales en la materia de 7 a 9 de la mañana el Caster Show cultura, medio ambiente, política, salud mental e investigación por Natura 91.5 y en las redes sociales en Caster Studio en Caster Studio